La gobernación del Cesar realizó el encuentro departamental de bibliotecarios, un espacio de aprendizaje, intercambio y trabajo colaborativo que se realiza todos los años en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luquez. Este año tenemos muchos bibliotecarios nuevos y como una apuesta de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, quien busca que esos índices de lectura mejoren en el departamento, queremos que todos ellos se capaciten en oferta de servicios bibliotecarios, qué hacer en las bibliotecas, apropiarnos de nuestros servicios bibliotecarios y así ofrecerlos de una mejor manera. El encuentro se llevó a cabo del 26 de junio al 29 y tuvo como objetivo destacar la importante labor de estos replicadores de conocimiento en las bibliotecas públicas de todo el departamento, espacios de encuentro, de comunicación y participación de grandes y pequeños. Enriquecer el conocimiento, transmitírselo a nuestros niños, compartir, integrarnos con conocer otras experiencias con nosotros bibliotecarios. Esta convocatoria se viene realizando de manera anual con el fin de fortalecer las experiencias de estos mediadores y gestores culturales. Llevar muchos conocimientos, aprender mucho más de lo que quizás ya sabemos, a veces no nos la sabemos todas y queremos aprender de la mejor manera, enriqueciendo nuestros conocimientos para poder llevar un trabajo de manera diferente, de manera armoniosa, de una manera mucho, mucho mejor a nuestro municipio. Una experiencia maravillosa ya que así adquirimos nuevos saberes para poderle brindar una mejor información, una mejor atención a nuestra comunidad, a nuestro municipio. Estar aquí hoy representando a mi municipio para adquirir estos nuevos conocimientos es de gran satisfacción para mí y para toda mi comunidad.